Seguiremos tu rumbo Señor, seguiremos tu rumbo Señor. Ayer montañeros, hoy navegantes, mañana caminantes, siempre, siempre, seguiremos tu rumbo Señor, seguiremos tu rumbo Señor. Ayer montañeros, hoy navegantes, mañana caminantes, siempre, siempre, seguiremos tu rumbo Señor, seguiremos tu rumbo Señor. Seas de nuestro nombre y sanes nuestras ojos, haz de esperanza y de luz nuestro interior. Ya solo queremos, seguiremos tu rumbo Señor. Seguiremos tu rumbo Señor, seguiremos tu rumbo Señor, seguiremos tu rumbo Señor. Ayer montañeros, hoy navegantes, mañana caminantes, siempre, siempre, seguiremos tu rumbo Señor. Ayer montañeros, hoy navegantes, siempre, seguiremos tu rumbo Señor. Amén. Amén. Amén.